Amigos, ¿qué ven Pepe Sofis? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto desde North Hollywood, California, con un placer enorme de seguir en la preferencia de ustedes. Les recuerdo que si nos quieren hacer el paro de suscribirse, lo hagan en este momento. Suscríbanse, denle like, en fin, todo lo que hay que hacer para que se difunda más este contenido. Muchas gracias por eso y pues hoy estoy muy emocionado porque le voy a dar la bienvenida por primera vez a un equipo de radio de Morning Show. No han venido, aquí han venido mariachis, no sé si están magos, comediantes, en fin, una serie de personalidades. Sin embargo, gente de radio no ha estado por aquí y es un honor para mí recibir a todo el equipo de Don Cheto al aire. Compañeros, un gustazo, la neta, inaugurando esta posibilidad de platicar con gente de radio aquí en Pepe Sofis y pues nada, bienvenidos todos. Don Cheto, pues qué gasajo, la neta. Con papel, pues qué le digo que, qué le digo que muy gustoso de que estemos aquí en este tan, su tan bonito videocast, ¿verdad? Que tiene muchos seguidores y que está muy al pendiente de las novedades, ¿verdad? Ya que se convirtió ya como esta plataforma de novedades, ¿no? De afortunadamente, sí, está haciendo algo que, que se ha tenido algunos momentos virales y yo siempre se agradece además a los artistas y en general al público que, que vienen para acá. Pues, ¿qué les digo, chavos? No cualquiera se mantiene tantos años en el gusto del público en la radio, hemos visto pasar a grandes y con, han tenido unos momentos y desaparecen y el show de Don Cheto, pues yo pienso que está más fuerte que nunca, la verdad, ahí Don Cheto al aire. Yo el otro día estaba haciendo, primero, pues, bienvenido muchachos. Bienvenidos todos, bienvenidos. Y todos, pues, platicamos, ¿no? Pero yo estaba el otro día pensando precisamente eso con papá Pepe de, que dije yo, como un chiste al aire de como, fíjate que, como me cayó el veintote de que ya tengo un bien hartos años allí, ¿no? Y que empezó como en la que buena de Los Ángeles, ahí con, con mi compa Pepe Garza, y, y ahora, ya después de veinte años, digo yo, vato, ya corran mí, ¿no? Pero fue chiste, pero no me corran, pero, así como que veinte años. Y es que ya no se dan de eso, de ese tipo de cosas. No, la verdad, la verdad, no, yo creo que ha sido una parte muy sabia el ir repartiendo contenido y el ir intercambiando, este, el ir administrando muy bien los talentos de cada uno. Giselle, bienvenida. Gracias, Pepe. Un placer. No habías venido a Pepe's Office, ¿verdad? A Pepe's Office no se... ¿Por qué me tapa, señor? Deje que se vea. Pero es que está caliente afuera, ¿qué quería? Perdón, Pepe. Este, no, pues me había tocado venir para, para objetivamente, pero Pepe's Office no. Así que es un, es un honor porque escucho todo el tiempo los músicos, todas estas personalidades y que nos dé la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias. No, al contrario, felicidades. Gracias por aceptar. Sabemos que madrugan mucho y, este, el estar aquí es un sacrificio. El gran Zaid con una trayectoria ya en los medios de muchos, muchos años y que la vida te... Correteado. Y te convertiste ya, te convertiste ya, pues, en uno de los indispensables en el show. Gracias, compa, Pepe. Es un honor para mí. Tú sabes que hemos trabajado ya nueve años juntos. Sí, señor. Pero, pues, ahora sí que estar aquí en tu programa de invitado es mi primera vez. Gracias. Alguna primera vez tenía que tener... Finalmente, dice. Finalmente. ¿Tú vas a venir a tocar algo? No, 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 yo no toco nada, señor. Ay, chiquita. De esa puerta para afuera no es lo que se dice. Bueno, le creemos a la gente. Gracias, compa, Pepe. Gracias. Al contrario, un gran productor de televisión, de radio, etcétera, etcétera, este, el gran Zaid García. Y, pues, una gente multitask de radio. Multitask. Que, este, ha encajado en su negatividad perfectamente con el show de Don Cheto para estar ahí dando la contra. El backstage. Representando, representando un segmento del público, este, que es bastante grande. El chino. Bienvenido, chino. Yo nomás quiero llorar porque nunca me invitan a ningún lado. No, sí, te invitan a mí. ¿Cuánto le debo, jefe? No, 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 aquí es conmigo la feria. La feria es conmigo. No, contento de estar aquí, la verdad, emocionado. Obviamente, he crecido con la compañía. Puedo decir que llegué de productor, me acuerdo cuando el jefe me entrevistó, me dijo, pues, de locutor no me gustas, pero hay chamba de productor, ¿jalas o no? Y hasta la fecha, ¿eh? Pero yo soy como lo me da. Me metí, dije. Fue metido y yo todavía no sé cómo el chino quedó allí. Usted me habló, usted me habló un día, me dijo, ¿cómo ve? Me gusta ese vato del chino. Digo, hablando profesionalmente, ¿verdad? Y yo dije. Aclarado, aclarado. Le dije, pues, yo no le digo nada. No, no, pero creo yo que fue una muy buena idea de usted, Don Cheto. Este, porque, bueno, fue bonito también hablar bien de la gente cuando está presente. Un vato con muchas habilidades. Y aunque, pues, es una personalidad muy especial, muy directa. Y a veces hay que ser como más, en la radio, en los medios en general, hay que ser un poco. Sutil. Más político, más sutil, este güey, no es nada de eso. Quedó perfectamente porque algo así, ya en una familia como ustedes, queda siempre alguien así. Nada, diga la verdad. No. ¿Tiene que haber un guapo en el show? No. ¿Lo qué es? ¿Lo qué es? ¿Lo qué es? Sí, pues, como que hemos construido esta cosita de trabajo, de personalidades y de que cada uno tenga su momentito. Y que yo recuerdo que les dije a los muchachos cuando entraron, mire, aquí la única regla que hay es que ustedes son dueños de sus comentarios. Entonces, haganse cargo de lo que digan, así como yo me hago cargo de lo que digo, y de ahí para el real, como ustedes quieran ser. Recuerdo que en esa búsqueda de talento, para que estuvieran ahí conmigo después de que se juegue, le batallamos con dos o tres personas. Pasó por ahí Rica, pasó Lore, pasó mucha gente. Pasó Vicky Barajas, pasó Jaira. Beti, Juan Alberto, Juan Alberto. Sí, sí, sí. Por las armas, digo, no, pasaron ahí y yo siempre les decía, ustedes sean así. Me acuerdo que, por ejemplo, una vez una plática con una de muchachas que fue a hacer casting, me acuerdo que me dijo, yo soy vegetariana y no creo en Dios. Le dije, está bien, nomás, si vas a decirlo al aire en algún momento, tú lidéa con eso, pues. Entonces, no hay ningún problema, pero lidéa con eso. Si dices tú, no, creo en la Virgen. Y después alguien te dice cosas, pues nomás. Aguantabara. 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 Entonces, esa es como la única regla. Ustedes sean como quieren. Yo no le digo, por ejemplo, a Giselle, juega el papel de la sexy, o juega el papel. Como tú te sientas, está bien. ¿No? Y entonces, sobre de eso se basa uno. No soy muy fan de decirle a la gente qué hacer para que me dé algo a mí a cambio. Yo creo que una de las cosas en las que yo me siento muy conectado con el programa y siempre me ha gustado de Don Cheto, coincidimos en que no nos gusta avergonzar a las personas. Hay shows que se basan en, déjame trapear con esta persona para lucirme yo, y eso jamás ha pasado en el show de Don Cheto. Me siento identificado, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Especialmente con los artistas y ese tipo de cosas. Porque de repente se usó de que háganle una broma a tal artista, el pobre artista quedaba bien mal, pero el locutor, o incluso me llegó a tocar a mí de saber de producciones que era, habla ahorita y di que esta chava es esto y esto y esto, y yo la defiendo, entonces yo quedo como chingón, pero la persona queda como mierda, el artista. O sea, este tipo de técnicas, yo francamente creo que una de las cosas que me gusta el show de Don Cheto es que nunca se ha basado ni en escándalos, ni en tratar de meterse en la vida de la gente de una forma que no sea correcta. Y tampoco, yo también me he basado en el programa, he basado el programa en no tener, por ejemplo, otra otra regla que es, aquí no hay llamadas falsas, por ejemplo. Y no porque algunos colegas lo hagan, cada quien tiene forma de trabajar. Llamadas falsas, risas falsas. Era porque como que ya crecimos con esa cosa de terri, terri, terri en este momento, ¿no? Y las llamadas falsas decían, no, no está necesario. Según yo no está necesario. No, no, pues ahí están los resultados, ¿no? Hay gente que trabaja, sí, está bien. Yo no digo que trabajar como yo lo hago es la forma correcta. Yo, de hecho, no lo recomiendo para nada, porque no hay una, aparentemente, una preparación previa, aparentemente, en el sentido de, ah, vamos, ¿qué hablamos mañana? Que está escrito, del minuto tal a tal minuto. Es más como un freestyle, porque así nos, usted que estuvo en mi, que ha estado en mi, en mi, en mi carrera, en mi carrera, pues, que luego no me gusta decir carrera, porque digo, es mi formación, Andy, que siempre ha estado detrás de mí, compa. Apoyándolo. Mucha vez detrás de mí. En el principio, porque no había presupuesto para tener productores, nos lamentábamos, hacía puro valor mexicano. Así es. Entonces, como hubo resultados así. Yo siempre, posteriormente, cuando hubo algunas personas en producción antes de que llegara ya Zaid, yo le decía, mira, los ratings están a tu madre, Don Cheto sabe qué va a hacer tú, ayúdale, porque, pues, ¿para qué le vamos a cambiar? O sea, ¿para qué nos vamos a enrollar? A lo mejor otros programas se producen de una forma. Aquí todo gira alrededor de las ideas de Juanca, y no le vayamos a mover, a querer enseñar a este vato que haga algo cuando ya no está el momento para eso. No, ya ves, y yo soy muy receptivo en las ideas de decir, hey, vato, ¿qué tal esta cosa? Sí, no. ¿Dije Juan Carlos? No, ¿qué tiene? No sé, pues, te compa, ya, ¿qué tinta tiene? Una vez que trae el mono. Eso ya no es noticia. No, una vez que trae el mono. ¿Qué mejor que aquí? No, en el sentido de decir, hey, mor, vatos, pues, lo que quieran, lo platicar, y a veces, obviamente, por ejemplo, el chino me puede decir una y yo le digo no, entonces yo a veces les digo, hey, confía en mí de tiempo y de mood, porque también somos personas humanas y a veces no traes un mood de hablar de ciertas cosas. Entonces, si ya vengo yo con un mood de no, de que ando medio tiernito, pues trato de no tocar ciertos temas porque no me siento capaz de seguirle por ahí, entonces no es por darles la contraria. Al contrario, yo creo que se sienten muy a gusto y yo estoy muy contento de que estén a gusto sus camaradas porque sí quiero que trabajen a gusto. Definitivamente se siente, y yo es el equipo de edad con los años en el que más feliz lo he visto, Don Chet. Fíjate que sí, que si yo trabajo muy a gusto y no quiero que suene así como antes no, trabajaba a gusto. No, pero pues uno, pues te vas, somos personas muy cambiantes y estamos en un cambio constante y qué bueno. Y me di cuenta que con esto me trabajo muy bien, nos llevamos muy bien, son muy, me echan carrilla, me tratan como uno de ellos en el sentido de amistad y todo eso. Y eso a mí me hace mucho bien, pues, como traer un grillete a la pata y no andar ahí de, oh, sí, yo, no chingado. La verdad, eso se transmite mucho. Dicel, cuéntanos de tu carrera. Yo recuerdo que creo que haber sido Don Cheto, no sé, fue rica, fue Don Cheto alguien que dijo, porque estaba en ese momento haciendo una especie de casting al aire y se dijo, oye. Coqueta, fue Coqueta que me llevó una vez una excompañera. Andale. Sí, yo empecé en tele dando el clima. Ok. Ahí fue mi entrada a la empresa y una vez creo que me llevó Coqueta a conocerlo. Y creo que era durante esa transición que estaban haciendo y creo que le dije a usted que me gustaba mucho el box. Ajá. Y ya fue como que me coincidimos y me dijo usted, me dijo, ah, Don Cheto le gusta mucho el boxeo, pues quizás después y algo de deporte o lo que sea, pues a ver que te contactamos. Y ya quedó así. Y creo que un día fue Said que contactó a mi exjefe de tele y dijeron que necesitaban a alguien que cubriera. O sea, yo no iba ahí con fin de que me iba a quedar, yo iba nomás a cubrir. Y una semana se volvió en dos semanas, dos semanas en tres, tres en cuatro. Y ya les dije, no puedo hacer tres turnos. Y ya fue que, pues, me quedé ahí. Sí, fue usted que me dijo sobre Giselle Copa Pepe. Porque yo recuerdo. ¿Le pasa que se olvidan luego? Sí, no, porque son muchos años. Y a mí me gustó Giselle por obvia razón. No, por obvia razón. No, señor. No, me gustó. Porque era como que tenía esa inocencia radiofónica de que como no había estado, ¿tiene cuenta que estaba en algún momento? Habrá más chance como de moldear o de darle. De moldearla, exacto. Y no lo digo en mal rollo con las otras morras, porque, pero ya la moldea, vas a cierto modo de que la vas guiando a que ella se desarrolle y haga su propia situación y no que una morra que ya llegan muy sexuales. Y a lo mejor yo no es lo que yo busco. A lo mejor hay gente que está buscando el estrellato inmediato. Exacto. Y entonces hay como que la paciencia es muy importante. Sí. Porque luego cuando alguien que luego quiere destacar y eso se reflejó ahí la dinámica, ¿no? Oigan, ¿podemos ver cómo hace el clima? Nunca la viene. Ay, búscalo en el día. Yo se la llegué a ver, yo se la llegué a ver. De hecho, me tocó entrevistar a Don Cheto antes de que yo empezara ahí en la radio y creo que fue para la grabación de un video que, ¿cuál fue? ¿Bad Blood? ¿Fue lo de Bad Blood? Sí. Me acuerdo que yo estaba cansadísima. Fueron horas de que estaba esperando acá al viejillo. No, nosotros. No tienes idea. Y eso fue como la primera vez que lo conocía a Don Cheto y ya de ahí. Yo antes de pensar, pero no te... ¿No se acuerda? Oye, hablo de... Yo hablo de Bulto, hija. Sí, no se preocupe, señor. Qué casualidad. Yo no veo que salga ahí. Yo no me acuerdas ahí. Yo no me acuerdas ahí. Yo te hablo de Bulto. ¿Me acuerdas de Bulto? A ver, cuenta mi madre. No, yo hablo de Bulto. No me recuerdo de aquí. Sí, pues ya era de noche. Yo estaba ahí esperando. Yo pienso que lo esperaba a Don Cheto como cinco o seis horas. Pero antes de eso, Giselle, cuéntanos cómo llegas a los medios de comunicación. ¿Cómo fue? Yo estaba estudiando para... De hecho, yo cuando estaba estudiando en el colegio, yo quería hacer radio. ¿Estudiaste en el colegio? Sí, sí fue a la escuela, aunque no lo creas, señor. Y luego, ¿por qué no se nota? Ya sé. Entonces, cuando yo estaba estudiando, me salió una oportunidad en una radio AM. Y la persona que fue como mi mentor, él trabajaba en Fox Deportes. El señor Samuel Jacobo, él es comentar esta. Oh, Samuel Jacobo, claro. Sí, claro, pues él fue como mi primer teacher después de usted, Don Cheto. Ay, yo ya no quiero ser ese. Usted me dice, no, pero ya. Él fue como que me dio la oportunidad. Ah, yo la puerta ahí. Sí, W Radio y hacía como segmentos de Vox. Y de ahí me dieron oportunidad de trabajar en Fox Deportes. Y hacía segmentos como deportivos y así. Oh. Y entonces, pero de chavita, tú eras de las que en la escuela salía en las asambleas. Ah, a mí me gustaba. Bailes, Scottie Fox, todo. O sea, siempre. ¿Hacías ballet, no? Hacía ballet clásico. Me gustaba el modelaje, hacía certamen. O sea, siempre me gustaba estar en un escenario. ¿Ganaste algún concurso de belleza? Nuestra belleza Jalisco 2013. Oh, ¿sí? Sí. Oye, qué buena onda. Conociendo más aquí. No sabías, señor. Siento como que es la primera vez que hablamos. Sí, me emocionaba. De modo que sí ganaste nuestra belleza Jalisco. Sí, y ya después de eso fue como que empecé. Me tomé un break después de ese certamen, como un año. Y ya empecé a pues andar tocando y picar la piedra. Ajá, todo en Estados Unidos. Todo en Estados Unidos. ¿Pero tú naciste? Nací en Guadalajara. Me crié un tiempo en Puerto Vallarta y luego me regresé a Guadalajara de nuevo. Me vine chiquita aquí a los ocho años de edad. Entonces, o sea, prácticamente toda mi vida ha sido aquí en Estados Unidos. ¿Desde los ocho años? Desde los ocho, viejo. No, pues una, la neta, felicidades, es chambiadorcísima. Gracias. Qué impresión, la verdad. Y escucha a uno. Qué buena onda. No, pues felicidades por tu trayectoria, por tu éxito. Gracias. Independientemente del show de Don Cheto, pues brillas con luz propia. Gracias. Y supongo que ganas un chingo de billetes porque te veo mucho anunciando cosas en el Instagram. Bueno, es que más mejor le va. Porque sebra.com. Sí, también. Sebra.com, tiene página de internet, como fue, pregúntele. Ah, también. Ya lo he promovido aquí en el internet. Este, hay una página para quien quiere conocer fotografías tuyas más sexys, también las pueden ver. Que no ven en Instagram. ¿Sabes qué? Y le cuento, pregúntele cuántas fotos de esa parte me he visto. Señor. ¿Cuántas fotos? Ni una, como fue. Es que es mi compañero de trabajo. No, mira, no se han dignado en enseñarme una iris noche, como vean. O sea, nomás. Yo tampoco. Yo creo que no te... Aunque sea de goler. Nomás ahí. Él es el que las aprueba. No, porque somos amigos, compañeros, un free trial. No, no, no. Si te agarra una y dale así no... Rasca y huele. Rasca y huele. Rasca y huele. Rasca y huele. No, es que sí es un poco... ¿Te pasó? A mí un poco loco. A mí hubo una compañera que salió en Playboy y me acuerdo que acabó... El día que salió la Playboy me la llevó a la oficina. Gabi, Gabi. No, Vanessa. Ah. Vanessa Arias. Ah, Vanessa Arias. Y me la llevó a la oficina. No, mira, que salí en Playboy viendo las fotos. Y digo, ¿sabes qué? No sé qué parezca, pero soy un vato. Y la neta. A mí, Gaby Ramírez. Ay, yo. Y me acuerdo que ese mismo día yo, gracias, Gabriela, me la firmó y todo. Y yo, no voy a llegar yo a la casa con la trigo. Gaby Ramírez. Es más, les digo algo. Estaba la trigo en la trombana ahí. La trigo clavada. Se despegan las hojas. No, ya no se despegan. Ay, qué asco. Al vino madona. Bueno, pues como dijo que él le da... Ay, señor. Pero también a Gaby, pues, ¿cómo se lo curó? Miren, mira esta ahí. Me firmó, está en su máximo esplendor. De la mujer maravilla está. Sí, sí, estuvo muy padre esa foto. Fílmale ahí. ¿Entrarías tú a Playboy? Ay, bueno, ¿sabes qué? Sí, porque ya ha cambiado mucho el concepto de Playboy. Ya no es como antes que era... Ya sale Cristiano Dalia. Ya, ya sí, a lo mejor sí le entraría. O hay más. ¿Qué tiene, viejo? No me dejaría. Sí, yo... Sí, tú quieres, sí. ¿Cómo no? Pero tiene que enseñar. Sí, o sea, sí, pero de una forma artística. No sé. Artística, ¿no? Claro. Ahora, el Playboy escribirá raza muy importante. No, no, ¿cómo no? Por supuesto. Yo creo que con un Sibay, ha habido... No, y en inglés. Han pasado por ahí gente muy importante. Sí, Toma Pincho, ni raza, raza muy brava. Este que escribía allí, en Playboy. O sea, que no es... Tenía su lado cultural, que nos valía tres hectáreas de pura... Yo jamás leía absolutamente ningún... No, 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 ya leía el Playboy, era chicotota madre. Sí, claro. Yo nunca he leído nada de Playboy. O sea, ¿tenía artículos dentro? Ah, tenía artículos de grandes plumas americanas. Sí, 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 sí. En México igual, ¿eh? Sí, sí, hubo escritores importantes dentro de... No, más que nos valía, pues usted se entronelaba. Yo jamás leí ningún artículo, ¿verdad? Yo me iba directamente a otras cosas. ¿Qué es lo que se puede decir que ha estado cambiando en el show de Onchetto? Vemos ahí, los veo muy activos en la parte de redes. Digo, por su lado, cada quien siempre ha tenido su rollo, pero ahora como show, hay un nuevo cabina, el garaje de Onchetto, no sé qué sea, porque se ve a toda madre. Se ve muy auténtico, muy así como que... No me falta el banderín de las chivas ahí, de Onchetto, cosas así. Ah, no, el aplauso, no, no, que le vaya usted a Atlético. Dejé de ver, ya veo, disfruto mucho el fútbol, mejor que más que nunca en mi vida, porque ya no tengo una afición a un equipo. Muy bien. Entonces ya como que veo el fútbol ya en su totalidad como deporte y como eso. Yo soy muy relajado. Yo creo que el Atlas descalificó a los tigres y tampoco así que me he agotado mucho. No, pues me dio gusto por el Rica, por Tomás. Y antes, los amigos. Y antes, los amigos de que, siguen a tomar las chivas y yo, chingalas tú y a otra que las chingues. ¿A mí qué es? Y es cuando Márquez disfruto el fútbol y creo que es cuando Márquez disfruto el fútbol. Hablando de lo del garaje. Aunque se enojen, nuestro productor en jefe, José Márquez, es un set de televisión. Ok. El garaje es un set de televisión porque estamos planeando un proyecto que va a ser radio con sitcom. Que ya estamos, ya hicimos el piloto que se le llama así como al uno, dos episodicitos que hicimos. Y estamos planeando de hacer más para que de alguna manera, pues ponerlo, no sé si en la tele, en el canal o donde hay la chanza. Pero esa es la tirada, por eso es que estamos, ese cambio al garaje. Pues se me hace a mí que, qué bueno, la verdad me da. Ojalá que esté chido, a nosotros nos han gustado lo que estamos haciendo y ojalá. Estoy sorprendido porque, oye, esto no es huevón, ¿eh? Yo soy un huevón. Todos estamos sorprendidos. Pero, pero en mi defensa, porque yo tengo fama de huevón, pero en mi defensa es que. Digo, yo también soy, no lo digo que no. No, no, confieso, confieso. Todos están negros. Mira, le voy a ser sincero, porque aquí es un programa de sinceridad. El otro día cuando me dijeron a mí, oye, que un programa de tele, que esto, que las horas de grabación son de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y le dijera, vale, ya ves la verdad. Así como, palabra por palabra. Le dije, a ver, yo soy un vato que sale a las 11, me va a toda madre, llego a mi casa a las 11 y media, puedo llegar a las 11 de la mañana. Hago así mi día, lo que sea. Y vivo a ti, vivo bien. ¿Qué te hace pensar a ti, o convenceme tú, para que yo me quede hasta las 4, 3, 4 de la tarde aquí, todos los perros días? A ver, convenceme. Esto está difícil. O sea, no es que es así, no es que es como, obviamente me convenció y me dijo, mira, esto se trata de esto, es algo que tú quieres, ya tú dices, ok, está bien, es algo que me gustaría hacer, me sale acá de mi zona de confort, porque también la zona de confort es muy bonita, pero en nada crece. Pero, pero, me explico, de esa forma es como digo yo, por el lado de reconocimiento de feria, tú sabes que yo no me vas a convencer por ahí, no, en mi caso no es por ahí. Entonces, convenceme de otra forma, entonces ya me dicen, mira, vas a hacer un programa así, tú saldrías así, sería ver a Don Cheto de esta forma, y los muchachos, la, la, la. Ok, sabes, pues lo hacemos, órale. Ok, pero, pero sí soy huevoncillo, compa, Pepe. No, es que no ando en todos lados, pero ¿sabes qué? Es que siento yo, hay dos tipos de personas, y lo voy a decir en el mejor sentido de la palabra. O eres Omar Chaparro, o eres Andrés Bustamante, y yo soy más Andrés Bustamante, porque Andrés Bustamante hace poquitas cosas y eventualmente, y así. Y hasta ya ha durado mucho tiempo, y Omar es de ser, me canta, baila, actúa, conduce, así, todo, y yo lo admiro, lo respeto mucho, ¿verdad? Pero yo soy más bien de los, que poquito a poco ya es algo, y la, 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 y a lo mejor eso es por eso, por eso la, la, la trascendencia, ¿no? De, de, pues pasan los años y la gente no llena, pues, de, de Don Cheto, este, lo cual ha sido, pues, pues, muy a toda madre, para, ha sido una, una carrera bastante larga. Una pregunta, sí, como que no viene. ¿Al caso? No viene mucho, sí, al caso. Les han ofrecido chamba en otra parte a ti, y es el, por ejemplo, te dicen, oye, ¿por qué no dejas a Don Cheto y tú te lanzamos acá? No, la verdad, no, siempre me he mantenido firme, que digo, es como ya mi familia, o sea, Don Cheto es mi familia, si en algún momento él decidiera retirarse, o sea, yo no seré, creo que me iría a otra carnicería, se podría decir, no podría. No, ¿para qué? ¿Por qué no? Porque no me... Marlene se fue. Pero es que yo no puedo, Don Cheto. Preferiría quedarme en tele y ya quedar ahí. Creo que no tendría esa conexión. A Chino no la va a preguntar. ¿Chino? No, Chino no le pregunte que va a decir que sí. Pero, si quiere, hacemos una entrevista conmigo especial. No, si te han ofrecido. No, cuánto vayas. Pero si te dirías, sí. ¿Quién sabe? Yo le diría que si se vaya. Yo creo que como crecimiento, como... Yo estoy muy contento, ser parte de Don Cheto, siempre lo he dicho. Yo ya tengo rato en esto, y he pertenecido a otros shows, buenos, malos, lo que sea, pero siempre he estado en shows, entonces, yo ya no quería ser el Chino de Don Cheto. O sea, la verdad es que yo no quería hacer eso. Siento que ya había pasado esa etapa. Y dije, bueno, ya regresar otra vez a ser el Chino de alguien más. Yo no quería eso. Pero la verdad es que me siento como en familia. Son mi segunda familia. Me siento en casa. Me siento querido. Me gusta mucho esto. Amo ir a trabajar, entonces... Por primer beso ya amabas antes. No, me refiero a que yo tenía ese miedo de que ya no quería ser parte del Chino de Don Cheto. La neta, no quería hacer eso. Pero la verdad es que no me arrepiento. Al contrario, le doy las gracias a quien me dio la oportunidad porque entré de chiripada. Pero fue así como de, a ver, dale, a ver qué pasa. Y gracias a Dios, creo que hemos hecho un buen equipo. Y estamos acoplados. Y la verdad, yo contentísimo y agradecido. Y la neta es que ni me quiero ir. No se vaya. No, no vamos a ir. No se vaya. Zahid, tú que has sido productor de programas noticiosos. Que eres productor junto conmigo también de premios de la radio. Que eres una gente que ha estado en muchos actores. Y cómo te sientes estando en radio. Pues tú acostumbras como que me imagino explotar muchas habilidades. ¿Se sientes limitado por estar en radio? No, al contrario. Sabes que yo había hecho radio desde la DECA en Guadalajara. Pero siempre hacía noticias. Yo hacía, yo era colaborador de noticias. Y hubo un momento donde tenía 21 años. Y yo me presumían incluso de que yo era el más joven que hacía columnas radiofónicas sobre política. Y qué güey. ¡Dime! Ahorita que comentas, por ejemplo. O sea que vas como para atrás. No, no. No, no. El rollo es que... Yo soy una persona que desde los seis años batallé por querer pertenecer. Luché siempre por querer ser parte. Y me decían, tú no puedes porque no te pareces a los güeritos de Televisa. Entonces, fue tanto la lucha, la lucha de querer estar, 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 estar. Que llegó un momento donde yo estoy, donde me siento a gusto. O sea, cuando se me dio la oportunidad de a mí decidir dónde quería estar. Ahorita que preguntabas de si habían ofrecido trabajo. Sin mentirte, por lo menos tres veces al año, desde los nueve que tengo ahí, me han ofrecido trabajo en otro lugar. Por supuesto. Y ha sido decisión mía en no irme. Y es porque me siento sumamente a gusto. Sumamente a gusto. O sea, estoy en un lugar donde me río todas las mañanas. Yo soy la persona menos morning que te puedas imaginar. ¡Ni trabajamos hasta allá! Entonces, para llegar, para mí levantarme a las 3.40 de la mañana todos los días, es un martirio. Si este señor y estos compañeros no me hicieran reír todos los días, si me hicieran hacer sentir como me siento, no trabajaría ahí. Entonces, por eso estoy muy contento. No me siento limitado en hacer radio, en el sentido de que, digo, Pepe lo sabe, pero quizás la gente que nos ve no. Hace nueve años, cuando Pepe me entrevistó, porque yo vine aquí, Azteca me trajo para producir y conducir el morning show de Coffee Break. Entonces, al año, dos meses, se les acaba el presupuesto, quitan el programa de morning show y lo que hacen es, vas a trabajar en el extremo. En el extremo, tú estabas, ¿no? Vas a trabajar en el extremo, pero puedes hacer otras cosas mientras no sea tele. Entonces, Luis Medina, que además es tu manager, amigo tuyo. Así es. Él me dice, oye, ¿y por qué no produces radio? Entonces, me contactó una cita contigo y yo creo que lo que me ha mantenido ahí fue mi honestidad, porque desde el principio tú me dijiste, ¿has producido morning show de radio? No. ¿Has escuchado a Don Cheto? Nunca. Bienvenido. Ah, sí. Entonces, me dijo, me dijo Pepe, ¿por qué no lo escuchas dos semanas y tú me das un análisis de lo que crees que le falta al show? Todo. Ya vale. No digas esa palabra. Por él y pasino. Así fue exactamente. No, no, así fue exactamente. Entonces, yo llegué a las dos semanas y le dije a Pepe, mira. Cochinero. En el radio un cochinero. Hijo de su perra, Mario. En el radio un cochinero. Le dije, para mí, yo creo que esto, 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 esto es lo que le falta. Esto, esto. Y le dije, pero tiene todas estas cosas que son una maravilla. Entonces, como yo le traje, para mí, mi punto de vista de lo bueno, lo mejor y lo que no estaba tan bueno o las áreas de oportunidad para crecer, Pepe me dijo, entras mañana. Pero ahí, yo no me acuerdo, ¿hace cuándo entré? Nueve años. Estaba yo con Marlin y con el boro. Sí, con el marlin y con el boro. De hecho, trabajé todavía casi dos años y medio con ellos. Porque los primeros cambios que yo hice, porque además tampoco la gente lo sabe. A mí, Pepe me dijo, como yo venía de estar en la raza, en radio, y además de estar dando los espectáculos en Al Extremo y de producir y conducir el morning. Pepe me dijo, Pepe me dijo, métete al radio. Y yo le dije, mira, yo prefiero llegar a hacer cambios en lugar de meterme yo primero porque me van a tomar como enemigo en lugar de como alguien que viene a aportar al show. Entonces, tardé casi seis años en entrar al aire con usted. A pesar de que él me dijo desde el primer día, si quieres, métete. No, está bien, pero tú bien. Todo a su tiempo, ¿no? Ha sido, se ha conformado un equipo muy chingón. Sí, está chido, trabajo muy a gusto con estos muchachos, nos llevamos muy bien, muy, muy bien, muy bien nos llevamos. De por sí a mí ir a la radio me da vida, compa, Pepe, a mí ir a la radio. Por eso me dicen, tele o radio, yo digo radio, pero no me malinterpreten, no. No, porque es que, pues, somos de allí. Además, la temática, pues, de alguna manera es una decisión tuya o de ustedes. Entonces, en tele es más difícil poderte explayar. O sea, son mucha gente las que está, es otro lenguaje y hay quien está pensando en otras cosas, ¿no? En cambio aquí, pues, es como que ustedes manejan el barco, este, como ustedes les lo hagan tanto. Sí, es como un, como un, este, un lugar donde tiene diferentes, este, cada uno tiene diferentes matices que pueden ser chanza, que hay chanza de sacarlos ahí. O sea, una Giselle, este, más sensual, pero también hay días que muestra otro lado más, más, más humano. Igualmente el chino, es ahí, este, y ahí entonces en la tele es más como, este es tu personaje, de aquí no te vas a salir. La radio te da chanza de ir navegando, así, así. A mí sí me han ofrecido que irme para otro lado, pero. Estoy seguro que sí. No, 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 pues es que por lealtad en gran parte, este, y porque decía, bueno, este, antes se hablaba de grandes cantidades en la radio y decía, esto que es fulano. Y, y la verdad no es tan así, ¿para qué le vamos a hacer el engabanado? A mí cuando me ofrecieron, me daban lo mismo, dije, qué güey, me voy. Sí, yo, yo creo que, mi papá decía una cosa, dice, dice que, cuando te ofrezca el trabajo, dice, si te pagan mucho, no lo agarres porque así ha de estar la chinga. Entonces, mejor no, güey, si hay mucha gana no le metan, güey, porque ahí está una putiza. A ver, jefe, ¿usted qué sabe? ¿Qué? ¿Mito o verdad? Sí, como que le pagaban siete millones al piolín o qué millona, no sé qué. Y que, yo, sí, la verdad, sí, más de tres millones, sí. ¿Tres millones? Pregúntale, Erasmo, ¿cuánto ganaba, güey? ¿Neta? El mandril, sí, ganado, güey. ¿Y qué pasó con ustedes, don Chetú? ¿Qué pasó con el pura P, te digo, pues vale, te voy a subir el azúcar aquí. No, porque ahora, tomé, tomándome, tomándome. Yo te digo, pero mira, hablando de chingazo, yo digo, el piolín, desde la pinche madrugada hasta las 10 de la noche, yo te voy a andar metido ahí, inventando, haciendo sus bromas y chingarme. Para mí eso no es vida, la neta. O sea, digo, sí está chido el dinero, pero hay un momento en el que dices, a ver, ¿sabes qué? Ya, ¿cómo nos organizamos? Porque está cabrón. Entonces, no sé, para mí eso es... Es desgastante. Pero bueno, ahora, sí, sigue, sigue viendo la nada, nomás queda usted en otro lado, y especialmente para donde yo iba. A ver, mucha gente dice, pero la radio está muriendo. No, ya no es lo mismo. ¿Cómo están ustedes emigrando o migrando hacia otras plataformas? ¿O qué tanto para ustedes han sentido realmente que ha bajado la fanaticada o la audiencia de radio? No, pues sí, yo creo que no debemos de negar que es una realidad que ya no es lo mismo. Por ejemplo, yo tenía antes mucho radioescucha más de una edad más chica, más jóvenes que ya no están ahí. Pero por otro lado, el programa escucha en más lugares que nunca. Y sí, no sé dónde va, si se va a acabar o no. Algunos estudios dicen que sí, otros estudios dicen que no. ¿Quién sabe? Yo el otro día hace un poco de... Tomamos una decisión, o tomé una decisión, de tratar de hacer el programa como si fuera un podcast. Más ese formato. De hecho, sacamos muy poca llamada al aire. No porque no haya llamadas. Nosotros decimos, llámenos y las líneas se llenan. Pero es más como una plática entre nosotros. Porque yo decía, los podcast que yo escucho, porque yo escucho podcast, digo, llega un momento en que te conviertes como que quieres estar parte del cotorreo ese, ¿no? Como de esa familiaridad, de amistad. Eso siempre se ha perseguido. Y yo considero que ustedes lo han logrado en radio, pero ustedes igual eras, ¿no? Igual, o sea, que de repente pues ya dices, ah, ese güey va a venir uno, ah, seguramente ese vato lo van a regañar. Oye, ¿qué va a pasar con ese vato? O sea, siempre como que ya va uno, ese layer de la vida personal sin abusar, siempre es como algo que conecta y que te hace sentirte, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa de nosotros, como a veces alguna gente no le gusta, alguna le gusta, es como un tema o una pregunta, y nosotros vamos a decir nuestra, y después leemos algún comentario. Entonces yo digo, supongamos que se va a acabar la radio, o que va, o que está en decadencia, o lo que sea. Yo digo, bueno, entonces nos queda todavía al programador de radio, pues poner música que la gente casi, casi andarle adivinando, a ver qué trae la gente en su playlist, para que le salga alguna coincidencia, y se quede escucharla. Y para nosotros que estamos en Diablishes, pues buscar el delivery, la forma que se hace, la forma que se dice, que esa es nuestra mejor arma, pues el contenido. Por el lado de la programación, pues lo musical que ellos es, a la forma que ellos lo hagan, porque no tengo idea yo de la programación, no soy un tipo que quiera abarcar tanto en todos los aspectos de mi vida, porque tú sabes, como Pepe, hay locutores que se meten en la programación, y yo soy un vato muy respetuoso de jerarquía. No, el programador es el programador, y yo soy aquí una parte. Especialmente porque estoy ganando más que todos los pichos programadores que yo conozco. Un programa que yo conozco. Pero hay muchos locutores, hay muchos locutores que quieren todo el pichos pastel. Si me la supiera, yo hubo un locutor que mandó correr a todos los programadores de todas las estaciones donde estaría su programa, y entonces quiere meter, no, una pinche. Queremos, hombre, entonces en ese aspecto, sí como, yo hago lo mío, y a ellos que hagan su forma, que lo hagan, para que ellos busquen la parte musical, del engagement. Porque la parte del cotorreo, esa ya tenemos que hacer la nosotros. Pero acaba de decir usted algo clave, Don Cheto, compa Pepe, yo creo que lo que están buscando todos los outlets, y me refiero a el podcast, o al streaming, o a la televisión, incluso el radio, todo es el contenido. Claro. Entonces, mientras nosotros hagamos buen contenido, cabemos en todos lados. Así es. Estoy de acuerdo. O sea, por eso podemos escuchar en cualquier lugar del mundo, a través de YouTube, por ejemplo, entiendo que suben el contenido hablado de Don Cheto al aire, En Spotify. entonces, pueden estar así. Entonces, muy bien. Yo también pienso lo mismo, creo que hay esa confianza en ustedes, en que la gente dice, ok, pasó algo, quiero ver qué opinan en el show de Don Cheto, Don Cheto al aire, o sea, porque igual, ya no es como antes, déjame esperar las noticias, para ver si ganaron las chivas o no. Entérese, ¿quién ganó? Entre no, ¿quién la fue? Abre su teléfono y ya te entera. Entonces, el día de hoy, esa información, toda la información ya está, pero el punto de vista, como el explicarle a la gente la vida, es lo que estamos esperando de ustedes. Sí, y precisamente eso, también se trabaja, dándole a los compañeros que están ahí, a Gisela, a Chino, a Zahid, un momento de que ellos sean conocidos por su forma de ser, que digan, que se muestren ante el público, porque si no, se convierte en un lugar donde nada más hay un cabrón hablando, que es el principal, que en este caso sería yo, y ellos no hacen nada, entonces a la gente no le puede importar la opinión de alguien que no está familiarizado, entonces, yo trabajo mucho con ellos. Además, es muy importante porque, creo yo, que no se ha abusado del micrófono, aparte usted ha sido una gente, pues, entre generosidad y huevonada, no se distingue. No se distingue. No se distingue. Es huevonada, pero hay que decir que es generosidad. Usted es una gente que comparte muchísimo el micrófono, y pues ya es compartir pues al público de alguna manera, no su lugar, y entonces eso a lo mejor ha dicho que la gente está esperando, esperando a ver qué dice, Cheto, no alguien que ya me cansé, ya me saturé, de este personaje. Y yo aún así me siento como que estoy en todos los lados, porque luego hacemos talento, y luego hacemos el radio, y luego digo otra vez, ya no le enfadaré a la gente, y así sí da medio miedo y todo. Pero, lo que pues es que, sí creo, pero son como poquitas, cosillas. Sí, no son segmentos así, larguísimos, pues habrá muchos locutores, pero no cualquier locutor puede presumir de haber cantado, con quien usted ha cantado, y de haber estado musicalmente, de manera orgánica, en las listas de Billboard, con un par de canciones por lo menos, y en México conocido y respetado, con sus canciones y como rapero. Pero con papel de país, usted también puede echarse allí por algo. No, no, claro, yo también, presumo ahí mi colaboración, cuando pueda. Las canciones, este. Puedo preguntar algo, digo, con Pepe, perdón que me metí, pero a ustedes dos que estuvieron en ese momento, ¿a quién se le ocurrió la idea de que Don Chito empezara a rapear? Mira, la verdad, algo que yo he pensado en la creatividad, que es algo tan loco, que ya no sabe uno a veces ni a quién se le ocurrió. ¿Qué? Yo tampoco. O sea, yo la verdad, si tú me dices a mí, yo pensaría que a mí, y que a mí se me ocurrió, en lo de Yolanda Pérez, le dije a este güey, vente, vamos a la oficina, vamos a hacer una canción, y nos pusimos a hacer una canción, y entre los dos lo hicimos. O sea, hubo cosas muy trascendentes de la vida de aquí a Estados Unidos, de los morros, que yo no sabía, porque yo tenía muy poco aquí en este país, y hubo mi colaboración, entonces, como que un poquito ahí mita y mita, de, digamos, de Estoy Enamorada, pero yo creo que a mí fue el que se me ocurrió lo del rapeo. De hecho, lo de la Estoy Enamorada, el coro es 100% lo suyo. Este. Estoy Enamorada. Pero. ¿Te acuerdas que esa tiene una anécdota, donde le dijimos a Jenny Rivera, que lo hiciera? Entonces, yo dije algo así como, no, es que ella está más vieja. Entonces, alguien escuchó, y un día me reclamó la que era manager de Jenny. Ay, la madre. ¿Por qué dijiste que la canción esa que hiciste con la muchacha, ni siquiera dijo Yolanda, ¿por qué dijiste que Jenny no, porque estaba vieja? Y Jenny llega, déjalo, cabrona, que traes tú, no le hagas caso a esta tal locura, cabrona. Así le dijo, pero me reclamó. Esa morra así, por quedar bien con el artista así, a mí también me llegó a aventar una. ¿Cómo dijiste que traía el mismo vestido? En dos shows y la chingada, porque pues Jenny no era la superestrella, entonces yo estaba haciendo en ese momento un segmento para pura musical, no sé qué, y dije, no, pues Jenny está aquí aprovechando el rollo, en tal lugar fue con el mismo vestido que acá, y la señora se me dejó ir y le dije a Jenny, oye, dile a esa señora que no hable conmigo, porque me voy a sentir muy mal. Este cuando le conteste, pero me reclamó esto y esto y Jenny de volar. Sí, también me defendió pues en ese momento. Pues la de la rapeada, a lo mejor, es que yo soy un tipo que los que me conocen, a mí si no me están arriando, yo no me muevo. Correcto. Yo soy un bicho y tacuache, que ve los tacuaches como los correteas y se hacen el muerto, y le picas con un palo y el tacuache no se mueve, y está muerto, y en cualquier descuidado arranca. Se arranca. Ah, me tiene que estar picando las costillas. Él es el encargado. Va a ser algo. Entonces, seguro con papel que usted me dijo, haz esto. Pero a mí la rapeada siempre me gustó. Ah, no, ¿cómo no? Yo me acuerdo, y de hecho, hay rolas, hablando más así de cosas así secretas, por ejemplo, como Cholo de PlayStation, era una canción que era seria, o sea, era una rola de como el perro, el mal, este, y yo fui el que dije, ¿por qué le metemos aquí que Don Chetto se lo está como, como aterrizando, lo está regañando? Era un gángster rap, era un gángster rap, y después le metimos las partes de Don Chetto. Pero sí, definitivamente Don Chetto siempre fue rapero, eso sí. Y lo del tatuado, me acuerdo que sabes del tatuado. Esa fue completamente, tú menos yo el coro ahí, cuando como que faltaba algo, y yo me metí, ¿por qué te tatuates? Teníamos un dilema, porque estábamos en el estudio de Prajín, que le mandamos un saludo al amigo George, y era como, pero el coro, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y yo me acuerdo que mi copa me dijo, ¿por qué te tatuates? ¿Pero qué correspondemos? Y ya después de un chingo de tiempo de silencio, dije yo, pues no más. Porque yo como que dije, los morros esos dicen, ¿y por qué esto? No más. Ajá. Y yo la verdad a mí me cayó bien, porque hubo un personaje de Héctor Suárez que se llamaba El No Más. El No Más. Sí. Es porque igual no, no te acuerdas. Este fue nomás sí, compro. Entonces, sí, y de ahí se, ahí se amarró esa, esa rola, este, pero sí, es una de las, de las cosas que habrá, lo que todos pueden presumir muchas cosas, pero la parte artística, a ese nivel, con esa respuesta de la gente, y con, y cantando con gente muy chingona, pues con, con René. Oh, cante con Lila Daos, con Dejigén, con Calle 13, con los Tigres del Norte, con Becky G, y con otros cámaras que han invitado, también ahí con Daré, y me subí en algún momento. este, y, pues ya, este, varias rolas por aquí con artistas locales también. Sí, y ya después dejé de, esa onda se me fue, como a veces de la, como la creación musical, como que, quién sabe qué chingada me pasó, y ya. Se llama huevonada. No, porque, es que, es que hay una situación creativa, o sea, te puedo decir, la, la respuesta fácil y la difícil. ¿Cuál quieres primero? Pues la fácil. La fácil, por pinche huevón. Sí. Tarantantantantantantantantan. Y la difícil. La difícil, que para mí, es la real, o es la historia que yo me cuento, es, hay un proceso creativo, y hay un bloqueo creativo. Esto llegó un momento, donde ya no me salían también las rolas, y como yo soy muy criticón, decía, no, está de cuenta, estamos hablando lo mismo. No. ¿Se desanimaba? Es que no está chida, y luego fulano sacó una que está bien chida, y me engano está haciendo cosas bien chidas, y yo voy a salir con mi pinche batea de babas. Entonces, como hay un bloqueo creativo que existe y que le ha dado a artistas grandes, con timas a un pobre perro como yo. Entonces, ese bloqueo creativo me llevó a una cosa que era de no creer en mí. Y he tenido bloqueos creativos en la radio, pero los he sobrellevado. Y de hecho, me ha ido muy bien después de los bloqueos creativos. Pero el bloqueo creativo musical no lo he superado, el hijo de la chingada. Hay un libro que se llama El Camino del Artista. Sí, sí lo tengo. Ah, ok. Desco de Julia Cameron. Ah, andale. Exactamente. Yo lo tengo, no me ha funcionado. O sea, no sé por qué lo he leído. Yo pensé que era de ponerlo ahí en el buró. Que se llama La Guerra del Arte. Ah, bueno, no. La Guerra del Arte. Ese es muy bueno. Aparte, porque son como pequeñas frasesitas. Esto es básicamente el libro que te dice, ira. Usted me lo reconoce. Sí. El libro es muy sencillo. Es, hazlo todos los días. Hay días. El vato es un escritor y escribió guiones bajo el libro. O sea, yo me siento todos los días en la mesa y hago todo el ritual para que me salga la idea y me pongo en la mesa. Ningún ritual funciona más que ponerme en la mesa. Hay días que escribo una página. Hay días que escribo un 100. Pero el chiste es... Yo no he podido ir. Armando Manzanero fue así. Hace poco platicaba yo con Horacio Palencia y me dijo, yo una época, todos los días me levantaba a las 7 de la mañana a escribir. Y digo, no, hombre, yo no me levanto ni a llevar a mi hija a la escuela, güey, menos a escribir. Esto es el propio creativo musical. Tengo que ser realista. No me sale, compa Pepe. A lo mejor un día me llega y digo, ah, ¿por qué he hecho canciones que a mí me han gustado bien harto y no la han pasado sin pena ni gloria? Y yo son las que más me gustan a mí. Yo últimamente he estado escribiendo, pero más me gustan a mí también. Este, en fin. En fin, así es como ese rollo creativo. Y espero, pues la con la mandititita me gustó mucho. A mí me gustó. Paisas en Paris me gustó mucho. A huevo. A mí me gustó. La crisis me gustó mucho. A huevo. Son rolas que dio, digo, esa rola está chida. Y a la raza no, para el parecer no le gustó, lo cual también. No cuajaron, ¿no? No ojalá, pero... Y con videos muy buenos, ¿eh? Sí. Lo que hace es más al Chile, como cuando hicimos el de Yolandita, que fue una cosa, güey, ¿no? Este, ya lo ves ahorita y dices, ¿qué es esto? Fue un chingadazo. Y luego hicimos cosas muy bien desarrolladas con, por ejemplo, con la de la crisis, este, con la mandititita. Y por más que tuviera... Y también... Los directores, güey, ¿no? Ajá. La otra que salieron las horóscopos. Este, también muy padre. Y no, no... No sé, la gente nunca, no sabe uno qué onda, ¿no? Sí. Sí. La realidad. No caen un poco ese, como ese onda de decir, ah, ok. Por eso yo pienso mucho en el artista, en los artistas, y en el programa yo siempre les digo, no, tienen que ríe a los artistas. Porque de alguna manera yo me siento un poco artista y sé que está de la chingada, ¿no? En el aspecto este de decir, a ver, tú que eres un artista y te pegas un, das un madrazo así en seco, y llega una duda muy grande de decir, ¿y de aquí qué hago? ¿Hago lo mismo? Y si hago lo mismo va a haber un sector que va a decir, es que no, no hizo lo mismo. Y si le cambio mucho, ¿para qué le cambió? Si ya le estás pegando el otro. Sí. Entonces, si no pegas el segundo, oh, cállate. Ha habido artistas que han caído en depresión total porque no tuvieron el éxito al segundo y en pecado hubo un miedo muy grande. Ah, no, por supuesto, siempre están ahí teniendo que comprobar a cada momento, ¿no? Sí, realmente uno, me incluyo, hablo muy a la ligera a veces de los artistas cuando es una chinga. O sea, el ya pararte en un escenario y hacer algo que a la gente le guste y todo eso, mi respeto. Sí, sí somos a veces, habemos gente que somos muy, ah, comado, pero está buena. O sea, los artistas no cantan, ¿qué? Por eso merecen el billete que se ganan porque... Ah, pero es que también hay que, pues si quieren ser famosos, mire, ahorita ha estado de moda, no sé cuándo va a salir esto, pero lo de Nodal contra J Balvin. Ajá. Pues también el vato, si es famoso y se tatúa y anda mal, pues tiene que aguantar la crítica. Sí, claro. ¿Eso ha pasado? Yo, en este caso, o sea, soy específicamente en esto, creo que Nodal se aceleró. Que es como si yo, por ejemplo, yo en un momento puse, y le voy a decir, no porque ese niño nativo, no me acuerdo que cuando empezaba casi Pepe Sofix, yo una vez dije, déjenme ver a Beto Sierra y véngase aquí a Pepe Sofix. Y Beto Sierra se cagó de la risa. O sea, Beto Sierra no dijo, no, cabrón, pero yo mis videos y que yo la chingaito es mamado. O sea, no, o sea, es un cotorreo, güey, o sea, estamos cotorreando. Entonces, este, en este caso, yo creo que J Balvin lo quiso hacer en buena onda y aquel vato se tiró muy gacho encima. ¿Cuándo no? ¿Cuándo Balvin con sus 48 millones de seguidores, que igual a Crystal le vale reata que tenga un millón de millones? Entonces, pero el vato todavía lo puso en cotorreo, lo arrobó en su feed, dice que era una historia en su feed. Se hundió, gacho, Cristian Nodal, lo siento mucho, espero que no canceles premios de la radio. Pero definitivamente se hundió. Zahid, tu opinión como un súper conocedor de toda esta madre. Yo lo que creo es que, y nos pasa mucho y nos pasa mucho en la radio a nosotros, si es tu amigo y si es una persona que conoces, está bien tirar carrilla. Cuando tiras carrilla a una persona que no conoces puede ser insulto. Y además de eso, creo que es incongruente J Balvin a lanzar una app contra el bullying y él promover el bullying en su propio red. Pero bro, no estaba haciendo el bullying, estaba solamente, es mi punto, defiéndete y pelea, güey. Pero mi punto es que, este, como te iré, es como si yo digo, el peor show de radio aquí está, y tú me contras, cabrón, tú por qué no estás ahí en la pinche radio y la chingada tienes envidia. No, güey, te estoy jugando, cabrón, no mames. Yo creo que Nodal está en un mal momento en el sentido de que acaba de venir de una ruptura, tiene problemas emocionales, lo que tú quieras. Yo solo creo que si J Balvin es una persona tan elevada que quiere ayudar tanto a la gente, no responde si te enganchas. Y creo que J Balvin respondió y se enganchó. ¿Y qué dijo el vato? Bueno, pues le respondió y le empezó a decir, y hasta sacó un rollo de Belinda en su... Tatuado de Belinda. Tatuado de Belinda. O sea, ya lo peor que puede, ya lo que menos que podría hacer, pues es entrar ahí, porque sí, sí, va a haber también... Sacatón otra vez como... Ya le pasó una vez. Híjole, pues que... Desafortunado. Que constan, lo que es que las redes sociales son eso, son esas, tienen su parte negativa y la positiva, ¿no? Este... Yo sí pienso, con todo el buen rollo y lo que celebro el éxito de Nodal, porque el vato, chueco derecho, trajo el mariachi una vez más a la escena. Sí, lo revivió. Porque se meten un pedo. Sí, ¿verdad? Este... Eso es mi... No le andas dando un like a otro. Mi punto. Entonces... Sí, dale. La neta, sí está... Está cañón. ¿Por qué entramos con eso? ¿Quién sabe? Con papel, pero así pasa, así. Es el... ¿Quién sabe? Eso hacemos en el... No sé, pero este... Pues nada, más agradecerles que hayan venido. Nunca he estado aquí un show de radio y pues... O al otro, o al otro que el de ustedes, los quiero visitar. Y sé que hay buenos planes para contenido visual, también aparte del auditivo, que ya lo tiene usted bien ganado y que seguramente los vamos a ver en todas las plataformas, porque las voces que la gente quiere, los personajes en quienes la gente confía, pues tienen que estar en todas partes. A ver si no me arranco, ¿verdad? No, no puede. ¿Ya? No, ¿verdad, no? ¿Ya estamos arriba del barco? Pues sí, bueno, barraja. No, más digo, a ver. ¿Cómo va a brincar? No, más dije, a ver. ¿Ya acabamos? ¿No hay comida? No hay nada. Como a ver, ¿qué bonito su estudio? Gracias, viejón. Que nos hayan invitado, pues un placer. Ojalá que le demos ahí unos 10 mil views. Muchas gracias. No, al contrario, más allá de todo, yo sé que mucha gente que no los entrevistan todos los días, ustedes más bien entrevistan gente y que esto le va a gustar a mucha gente y a mí, pues obviamente. No, pues muchas gracias. Ya saben que lo queremos. La gente lo tomó bien aquí y canta. Ah, pues sí, el Cheto. Sí, enamorada. Mi pa. Aprenditilada, estoy enamorada. O ya mínimo la de la 69. Esa sí me la sé. Mira, vamos a ver una versión a la que se llama Estoy Embarazada. Y mi padre no lo sabe. ¿Cómo que estás embarazada? Yo no lo sabía. Corrazón, en el baño estás gomito y todo el día. Algo así. Corrazón, traes antojos todo el día. Ella se antojó un pollo y ayer una sandía. Ay, hacemos algo. A lo mejor. La nueva versión. ¿Ya ves? No. No, gracias. Ay, Chito, por favor. ¿Tú crees que? Fíjate, qué bonita está ahí. ¿Vale? No le hagas un mal andando con ella. Sí, está bien. Sí, sí está bonita. O sea, si yo una morra es bonita y no me pelea, yo digo, qué bueno que no me pelea. ¿Se imagina que me pelara y andar con este y vegetorio? Qué tristeza para la morra. Le iba a poner en blas. Hay morras que les gusta, digo, no porque usted es feo y chino tampoco. No, usted es feo, yo estoy. Pero hay morras que, o sea, como que lo feo le hallan algo, ¿eh? Sí, algo interesante, no sé qué. Que le usan así los feiones. Interesante, pero es que es relativo. El hombre interesante. A mí no me ha tocado ni una de esas. No mal digo. Ni una policía y yo se está. Pero hombre interesante y relativo y la mujer nomás se deja ir por una finta, no se va a la finta. Porque la mujer dice, ay, es que él es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? No sé, la forma en que a veces se pone así y lo ves y el vato, ¿sabes qué anda pensando el vato? Sí, sí me bañaré ahora. Esa introspección que tú lo ves así, el otro está pensando, trae un pedo, pero si me voy grande, si me hace ruido. O sea, no se vayan con esa finta, chavos, porque muchachos. La mujer es muy auditiva, del oído. No, no, no. Está bien interesante y pero no tanto. Un placer, gracias por invitarlos, por ser parte. Gracias, 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 gracias. Se llama Don Cheto. Exactamente. No, muchas gracias. No me enorgullece y lo digo. Pilar Real, en lo mío, que es nuestro. Gracias, muchas gracias Giselle, seguramente mucha gente va a alegrar de conocerte más, el chino también, Saeed, mi carnal, gracias. Muchas gracias. Dejen de estarlo manoteando tanto. Don Cheto al aire y todo el equipo aquí en Pepe's Office. ¿Quién picha los tacos? Un Starbucks, ¿no? Un Starbucks, ¿no?